El Evangelio de este día es la cima, el culmen de todo el discurso de la Eucaristía, del pan de vida. Ese discurso que escandalizará a aquellos que lo escuchan. Muchos de ellos querrán abandonar a Jesús porque se les hace duro escuchar que hay que comer la carne del Hijo del Hombre y hay que beber su sangre. Jesucristo dice, el que me come vivirá por mí. Quien come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Por tanto es la comunión más perfecta, la comunión más seria, más profunda, más grande que puede darse en nosotros. Ni siquiera le alcanzan a ese nivel la comunión que podemos tener como esposos, esposas, como padres e hijos. La comunión que se da con Cristo es una comunión tan profunda que dirá Jesús, el que me come vivirá por mí. El yo de Cristo de alguna forma acontece en aquel que recibe la comunión, la Eucaristía, el que come su carne y bebe mi sangre. Por tanto la comunión más seria, más profunda, más íntima que puede darse. Hoy vivimos en una época en la que la palabra comunión, la palabra comunicación, se nos hace dura y difícil. Recordamos cómo exaltamos la libertad hasta tal punto que no permitimos interferencias en nuestro propio proyecto vital. Ya lo afirmaba así un filósofo del siglo XX, Sartre, que decía que la comunión es imposible. La comunión es imposible porque entrar en comunión con el otro significa romper aquello que le constituye. ¿Y qué es lo que constituye la verdad del ser humano según Sartre? La autodeterminación, la autogestión, la libertad es lo que me constituye. Y por tanto, amar será siempre equivocarse, llega a decir, porque amar significa adentrarse en el proyecto vital del otro. Y por tanto, romper su absoluta autonomía en la cual se constituye como persona. Llegar a decir frases tan duras como el infierno son los otros. Intentar abocarse en la interioridad del otro es, por tanto, destruirlo. Qué distinto lo que nos dice Jesucristo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de persona. En Israel no es concebible la corporalidad y el espíritu disociados. El ser humano es persona en la medida que esa bipolaridad está tan perfectamente integrada que se constituye en un yo. Por tanto, Jesucristo en la Eucaristía nos da su propio yo, su propia persona. El mismo ser de Cristo es el darse, el comunicarse, se entrega por nosotros. Es la misión que Cristo ha tenido, entrar en comunión con nosotros. Cuando recibimos a Cristo, somos conformados de tal modo con él que empezamos a vivir, si lo acogemos con toda la sinceridad de nuestro corazón, una existencia que ya no nos es propia. Vivimos también realizando aquello que recibimos. También estamos llamados a vivir creando puentes, creando comunión. Estamos llamados a vivir en la dimensión de la Eucaristía que celebramos. Estamos llamados a vivir diciendo cada día, toma, come, esta es mi carne. Cada día diciendo, toma, bebe, esta es mi sangre. Hablar de sangre significa hablar de muerte. Por tanto, significa de hablar de un amor que se entrega sin medida, que se entrega en toda su radicalidad. Fijaos, esto que no es posible por nuestras propias fuerzas. La santidad no está a nuestro alcance, no está en nuestros propios méritos, no se consigue por nuestras propias acciones simplemente. Recibimos la fuerza para llegar a ser lo que en realidad somos por el bautismo, hijos de Dios. San Ireneo de León decía allá por el siglo II de la era cristiana que en la Eucaristía se resume toda la historia de nuestra salvación y toda la historia de la salvación de la humanidad. Que comienza con un poco de barro, un poco de barro que ha sido tocado por las manos de Dios. El Verbo y el Espíritu dirá que son las manos de Dios. Y ese poco de barro, esa materia e informe, precisamente porque está tocada por el Verbo de Dios, por la Palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, que son sus manos, llega a convertirse en presencia misma de Cristo en nosotros. Somos así divinizados. Pues bien, como digo, este proyecto total de la historia y de la humanidad se concreta y se visualiza en la Eucaristía. Un poco de materia, pan y vino, llegan a ser presencia del mismo Cristo, presencia del mismo Dios que se nos entrega. La materia llegada a su plenitud, la materia divinizada. Ese es nuestro fin. De tal modo que Dios se complace en contemplar al ser humano en esta dimensión total. La gloria de Dios es el hombre que vive y que vive en esta dimensión de la divinización, que vive en comunión profunda con Cristo. Que al recibir la Eucaristía nos empeñemos, con la ayuda de la gracia, a ser puentes, a ser cauces de comunión, de comunicación, para que este mundo sea ese pan que se puede distribuir y que alcanza a todos. Ese pan que es Cristo, que es la vida eterna. La gloria de Dios